Convocados por la diputada Marcela Guerra, presidenta de la mesa directiva y por el diputado Mauricio Cantú Ramírez, integrantes de la Orquesta Municipal de Apodaca, entonaron el himno nacional en el Salón de Plenos durante la sesión solemne, además de que ofrecieron un breve concierto en la explanada del recinto legislativo. En entrevista, tanto el diputado como el músico destacaron este hecho. Es la única orquesta municipal y la única orquesta que crea a los músicos, no importamos a nadie de otro lado. Y de esta orquesta han salido personas para irse a estudiar al extranjero y becados en algunas instituciones educativas. Entonces, muy contentos de traerlos. Es la primera orquesta no militarizada que toca el himno nacional adentro del Palacio de Sesiones, entonces estamos bien orgullosos. Sabemos que es un acontecimiento histórico por ser la primera orquesta no militarizada que toca en el recinto el himno nacional. Sabemos que el himno nacional tiene su importancia como emblema nacional, entonces sí sabemos que es un acto histórico, tanto para Soma, que es nuestro sistema de orquestas, como para el municipio, y siente un precedente aquí en la Cámara de Diputados.